hola amigos cachimberos hoy vengo a hablaros de la mr sisa califa pero el modelo grande que para mí es la gran olvidada dentro de la pedazo de marca que es mr sisa si te gusta este tipo de contenido déjanos un like que nos ayuda muchísimo y si quieres saber más sobre el mundo cachimba suscríbete al canal que estamos subiendo vídeos todas las semanas comienzo con la cachimba a ver la cachimba como podéis ver es esta que tengo aquí vale es como si fuera una mr sisa califa mini pero a lo bestia a lo bestia cuánto pues a lo bestia que para que os hagáis una idea una mr sisa califa mini mide unos 37 centímetros esta cachimba nos vamos a los 65 casi o sea es no el doble pero se aproxima bastante es una cachimba bastante grande pero sí que es cierto que si está buscando una cachimba que tenga esta altura o te es indiferente la altura de la cachimba es un pedazo de opción que pienso que la gente no tiende a tenerlo en cuenta y calidad-precio es una locura a ver os explico lo primerísimo la cachimba está disponible en estos dos colores y en plateado también para que lo sepáis respecto a que incluye la cachimba os voy a decir viene presentada en este maletín como pasa con la califa mini vale y lo que es la cachimba cuando la compramos incluye por supuesto tiene siempre súper bien protegida como pasa con todas las califas realmente pues bueno lo que es la cachimba incluye el plato que vamos a sacarlo incluye todos los juegos de gomas incluye el mástil completo que va en una sola pieza y lo que lleva es la parte interior del mástil suelta vale incluye el tubo de inmersión por supuesto la cámara la cachimba al igual que pasa con la califa pequeña incluye también recogemelazas muy importante ya lo sabéis sobre todo para los que fumáis con calor o simplemente para los que queréis mantener limpia la cachimba con poco esfuerzo pues el hecho de que lleve recogemelazas incorporado me parece una cosa espectacular e incluye como siempre las pinzas de mister sisa que siempre van a juego ya lo sabéis con el color del mástil que compréis y por último incluye la boquilla vale siempre en carbono y como veis a juego con el color del mástil que compréis en este caso estamos enseñando un bronce porque si compréis el plata o el oro pues vendrá en plata o en oro y por último incluye un difusor bastante grande que tiene mucha utilidad en esta cachimba y ahora os explico el porqué vale bueno como podéis ver la cachimba incluye el mástil como tal e incluye la boquilla de la manguera pero no incluye ni manguera ni incluye base en el precio vale cuál es el precio de esta cachimba sin incluir eso pues siempre depende de la tienda pero está en torno a 130 160 euros dependiendo de la tienda dependiendo del color como sabéis los plateados siempre son un poquito más económico vale ésta sería un poquito más caro lo que es la cachimba como tal es verdad que no incluye base pero sí que es cierto que es una cachimba cuyo enganche a la base va por goma y es un tamaño muy estándar porque muy estándar porque es compatible con prácticamente el 99% de las bases grandes de tamaño grandes que os que queráis combinarle como podéis ver aquí tenéis dos opciones muy muy diferentes aquí tenéis una base de pata de elefante rusa y aquí tenéis una base tradicional es germán o sea son totalmente diferentes lo que es el rollo lo que es todo lo que es la fabricación lo que es todo y aún así como podéis ver encaja perfectamente con cualquiera de las dos esto es una muestra y un ejemplo muy bruto de a qué me refiero con que encaja con cualquiera vale características que tiene la cachimba en cuanto al rendimiento a ver el tubo de inmersión que tiene es muy largo salanda un tubo de inmersión muy largo no es muy estrecho pero tampoco diría que es totalmente abierto o sea es un tubo de inmersión con una medida media en cuanto a anchura que provoca que sea tan largo y que no sea un tubo muy abierto pues que la verdad que la cachimba tiene una restricción muy agradable y un petardeo muy muy pronunciado si usamos el tubo de inmersión sin el difusor si lo usamos sin el difusor aquí se ve perfectamente como el tubo de inmersión es grandísimo pues si lo usamos sin el difusor es un petardeo espectacular qué quiere decir esto el petardeo o que el tubo de inmersión sea de este tamaño y afecte en ese petardeo no significa que la cachimba vaya a rendir mejor o peor en cuanto a cantidad de humo me estoy refiriendo a las sensaciones que te da al fumar a mí ese petardeo por ejemplo me gusta mucho me gusta que cuando esté fumando no de ese petardeo ese poco 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 y esta cachima la verdad que lo sabe conseguir muy bien ahora bien si le ponemos el difusor se convierte en una cachima hiper silenciosa porque pues porque el difusor es muy 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 grande tiene muchos agujeros y vamos es que la convierte yo digo en una cachima hiper silenciosa la restricción pues puede mantenerse prácticamente al ponerlo o no ponerlo pero lo que es ese petardeo sí que lo anulamos al cien por cien aún teniendo las características que tiene el tubo de inmersión que como os digo el tubo de inmersión es enorme y mirad cómo se ve que está como proporcionado el silenciador al tubo de inmersión o sea no se ve ni mucho menos pequeño siendo enorme este tubo de inmersión pero es que lo han hecho así lo han hecho aposta o sea quieren que sea una cachima que sin difusor de unas características totalmente diferentes así lo usa así la usas con el difusor puesto lo cual me gusta mucho porque la hace muy versátil luego a la hora de fumar te da mucha variedad simplemente quitando poniendo una pieza sinceramente y por último recalcaría que el sistema de pulga que tiene es desde aquí como podéis ver tiene que unos agujeros esta sería la pieza del recogemenazas y entonces justo debajo del recogemenazas en un extremo del mástil han puesto pues lo que es el sistema de pulga al pulgar el humo sale desde aquí hacia los laterales no se puede modificar lo que es la pieza de la pulga hay gente que sí que se lo ha bañado para ponerla encima del plato y demás pero acaba teniendo fugas acaba o sea esta cachimba no es como la mister sisa califa mini que tiene muchas variantes de purga simplemente cambiando una pieza esta no la purga está pensada para que esté en una posición ya es por si la purga es súper estética eso también lo tengo que decir porque como la cachimba es tan grande el hecho de que salga en estas direcciones pues se ve muy bien y se ve muy chulo pero tiene únicamente un sistema de purga y por ende esta pregunta se nota mucho no se le puede poner doble plato como sí que se le puede poner a la mister sisa califa mini no es no cabe la posibilidad ya os digo hay gente que se apaña y sí que es verdad que cambia esta pieza pues la coloca por aquí o va ideándosela pero no está pensado para eso ya ni mucho menos si la vais a comprar pensando que podéis ponerle el sistema de doble plato que punto por el plato ahora compré por eso porque no vais a poder nos va a frustrar o bajo como a frustrar sin ninguna clase de duda como os digo y por concluir la veo una cachimba que tiene un rollo muy tradicional dentro de que es una cachimba que es entera de acero inoxidable y que además no tiene ningún tipo de recubrimiento tradicional ni mucho menos tiene una estética súper moderna pero al mismo tiempo según con qué base la pongas como podéis ver se queda o súper agresiva y súper moderna o puede tener un aspecto hiper tradicional si le ponéis una base que quede chula o sea yo también creo que el hecho de que nadie ve la base es un poco para jugar con eso porque es que lo que es la estética la combinación de materiales incluso los colores fijaos cómo cambia simplemente lo que es el color y cambiándole la base creo que te dan mucho juego a nivel estético yo os digo me parece una cachimba muy olvidada dentro de la marca mister sisa no por la propia marca sino por el consumidor porque me parece un cachimbón espectacular los materiales como digo es acero inoxidable v2a y muchas veces no entiendo el por qué eso pasa yo pienso que en la franja de precios de 150 euros cachimbas grandes que es de las mejores o prácticamente que si yo la metería del top 5 de mejores cachimbas que puedes comprar siempre teniendo en cuenta que es una cachimba muy grande es así y las características que tienen en cuenta lo que incluye y demás como siempre voy a dejar abajo un enlace donde podéis encontrarla donde podéis comprarla además con un precio muy 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 especial que lo sepáis ya os he dicho el precio orientativo según tiende según color pero ahí la vais a poder encontrar un precio aún mejor y nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximo contenido un saludo